¡Orden en la sala, por favor! ¡Silencio, por favor! Se incorpora a nosotros... ...French. ¿Ellos o nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos nadie. Simplemente mienta. ¿Cómo es posible contemplar la injusticia, la miseria, el dolor... ...sin sentir la obligación moral de transformar eso que estamos contemplando? ¡Pelotón! ¡Preparen armas! ¡Apunten! ¡Fuego! Me muero de a poco. O si lo prefiere, primo. Mucho más rápido de lo que jamás sigue a sospechar. Dijeron que la insolencia, los desplantes del populacho, aquí y en todo el virreinato, fueron alimentados por los discursos de demócratas furiosos, hambrientos de sangre y pillaje. Como usted, Rafael. Cuando un palo duro golpea el lomo de la gente, la gente come mierda. ¿Acaso no es verdad que siempre han sido mirados como esclavos y tratados con el mayor ultraje, sin más derecho que la fuerza, ni más crimen que el habitar su propia patria? La inasible belleza de sus sueños será la carroña que ustedes mismos comerán en los días por venir. ¡Fuego! 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 ¡Fuego!